Música Costando cerros y arroyos he venido para verte, palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Música Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo Música Si tú me dieras un beso serías bien correspondido por tus caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Música Uy, flora hermosa Música Morena ya me despido, mañana a la misma hora nos volveremos a ver Música Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer Música Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que ha nacido para mí Música Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Música 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 Porque yo te quiero tanto Y no te puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando aquí vuelvo de mis latos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postrer bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo te di en la vida Mi pobre vida que es para ti Ya ves que todo te di en la vida Ya ves que todo te di en la vida Ya ves que todo te di en la vida Ya ves que todo te di en la vida Ya ves que todo te di en la vida Ya ves que todo te di en la vida Ya ves que todo te di en la vida Ya ves que todo te di en la vida Ya ves que todo te di en la vida Ya ves que todo te di en la vida Gracias.